Durante esta nueva etapa de reuniones, los parlamentarios afirmaron que en el tema de seguridad se debe ver desde varios puntos de vista, como el combate a la corrupción, la cual afecta también el desarrollo de los pueblos. Otro tema que consideran importante los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Eurolat es la erradicación y lucha contra la impunidad. La lucha contra la impunidad es algo que nos debe preocupar a todos los países del mundo. Uno de los temas que también preocupa en América Latina, sobre todo en el Ecuador, es la falta de independencia de los poderes y funciones del Estado. Esto también genera más y más corrupción. Mientras tengamos esto, mientras no hay esa independencia y esa libertad, difícilmente se podrá hacer justicia. Creo que deberíamos definir como amenaza la corrupción para poder tomar las acciones ordinarias, pero también extraordinarias, como el empleo del poder disponible. Los objetivos de estas reuniones es proponer soluciones o estrategias de trabajo a seguir en la lucha con varios temas que afectan no solo a América Latina, sino en Europa, como la transparencia, acceso a la información, entre otros. Nosotros que somos legisladores, hacemos buenas leyes, pero luego si estas leyes no se cumplen, hay países que han avanzado mucho en legislación de derechos humanos, protección, apoyo a las víctimas de delitos, pero la implementación de esas leyes es lo que falla. Yo creo que en Europa tenemos muchísimo control y también en el Parlamento Europeo. A la reunión de trabajo asistió la diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, Karina Sosa, quien en su intervención destacó el rol que tiene cada país en el combate a la corrupción y a la delincuencia. Además, se votó para que se legisle sobre la regulación de la venta y fabricación de armas cortas y ligeras. Esta propuesta será presentada este próximo 21 de septiembre durante la décima sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Eurolat. Para TVL Noticias, Daisy Peña.